Vamos a mostrar un video donde se ve claramente cómo estaban ubicados los delincuentes en un lugar clave, uno en una parada de colectivo, el otro en la puerta de un kiosco, y el otro estaba en la fila acompañando a los jubilados que iban a cobrar los saberes aquí en el Banco Supervil. Por eso estaban muy atentos a la llegada del camión de la empresa Prosegur. Vieron bajar a los dos custodios y al portavalores que llevaba tres sacas de dinero con tres millones de pesos. Ese video muestra toda la secuencia de lo que hicieron los delincuentes, pero ahora vamos a ver algo mucho más importante que tiene que ver con las capturas de los videos de la misma cuadra donde los delincuentes escaparon a toda velocidad y se los ve claramente cómo llevan en sus manos las sacas con el dinero. En esas imágenes que estamos viendo llevan en sus manos los tres millones de pesos que robaron aquí en el Banco Supervil a el personal de seguridad de la empresa Prosegur. Se puede ver claramente a los delincuentes, los van a ver a cada uno de ellos. Uno es el mismo que tiene puesto el gorro en la cabeza, que es un gorro tipo de lana. Son las mismas personas que vemos en los videos. Son los de las fotografías que estamos mostrando en este momento. Es decir, para la investigación lo más importante ahora es los videos, pero sobre todo las fotografías. Claro, se ve muy bien. Donde se ve claramente la cara y la fisonomía de los delincuentes. Se ve muy bien, ¿no? Muy bien porque además, si bien... Se ve realmente muy bien. Yo no tengo un monitor aquí para verlo, pero ustedes seguramente lo están viendo. ¿Vos sabés que, Ignacio, por lo general, cuando actúan con gorros o con viseras, lo hacen para taparse la mirada, el rostro, la primera expresión de la cara? Sin embargo, acá se les ve completamente el rostro. ¿Podés identificarlos perfectamente bien? Es gente grande, ¿eh? Es gente grande, digo. No son pibes. Son personas experimentadas, evidentemente. Ladrones con experiencia, te diría. Sí, totalmente. Además hay un dato muy importante. La mayoría de los delincuentes que antiguamente se dedicaban a robar bancos o robar camiones blindados, en los últimos tiempos se empezaron a mutar a otros delitos porque obtienen dinero mucho más rápido, como son, por ejemplo, las entraderas, los robos tipo motochorro o también los secuestros express. Pero, como en este caso, hay bandas combinadas donde hay delincuentes que tienen experiencia y hay otros que se incorporan a la delincuencia. Por eso, cuando son detenidos, ocurre esto de que son bandas mixtas. En este caso, cometieron un error garrafal. Venir a robar aquí, en plena avenida Mosconi, al 1900, en Lomas del Mirador, en una de las zonas más custodiadas, te diría, de la Matanza, donde hay toda una zona comercial donde la mayoría de los comercios tienen cámaras de seguridad y donde, bueno, quedaron perfectamente registrados por las cámaras de seguridad del Banco Superville, pero también por el resto de las cámaras de todos los comercios que los pudieron registrar 150 metros que corrieron por toda una cuadra, giraron en una esquina hasta subirse a un auto que tenían detenido arriba de la vereda, que era un Fiat Weekend de color Bordeaux. Nosotros estuvimos mirando y haciendo el control de cuántos delincuentes eran. Son cinco delincuentes. Uno maneja, uno va de acompañante y tres van atrás, que son los que llevan las sacas de dinero que estamos mostrando en estas capturas de los videos, donde, bueno, se ve claramente la cara, cómo estaban vestidos, uno de ellos tenía un gorro de lana y luego se van corriendo, se dan a la fuga y salen en este auto que hasta no tenía patentes. Por eso, con este material está trabajando la policía en este momento. Gracias. Gracias.